Para la transición, para la asunción de Luis Lacazepo, y a las últimas horas se supo que la persona que va a entonar el himno nacional es una uruguaya que está radicada en Estados Unidos hace más de 30 años. Estamos hablando de la cantante lírica Luis del Alba Rubio, que sus primeras declaraciones fueron a EFE. Luz, ¿qué le dije? Luis, le cambié el Luz. Entre Luis Lacazepo, que asume, y Luz, que la tenemos acá. ¿Cómo estás, Luz? Bienvenida. Muchas gracias, bien, bien. Luz del Alba Rubio. Bien, hablando de voces, yo recuperé la mía. En estas horas, venía con una fonía increíble. Así que me cuesta todavía hablar entre Luis y Luz. Te cuesta, vas a hacer mucho tiempo que no escucha mi nombre por ahí. Bien, bueno, me da que conozco varias Luz. Pero bueno, decía, las primeras declaraciones que realizaste cuando nos dijeron, bueno, viene a cantar y se empezó a saber más de tu carrera, en realidad a recordar, porque estás trabajando hace muchísimos años, lo hiciste aquí, y has venido en estos años también. Y he venido muchas veces. Has venido muchas veces por eso. Pero a FM Gente de Maldonado le dijiste que esta oportunidad marcaba tu vuelta, porque hablás de un exilio cultural, debido a los amiguismos y los círculos que se observaban en el ámbito de la cultura hace 15 años que no podías trabajar en el país. Ahí se abrió la primera polémica de esta semana en torno a tu figura. Bueno, primero de todo quiero decir que estoy feliz de estar aquí en Uruguay de nuevo, haciendo el honor más grande que hay para un cantante uruguayo, que es cantar el himno nacional en la jura solemne de la toma presidencial, con nuevos aires. Yo no hablo de política, pero hablo de cambios, que es muy importante para una democracia, muy importante. Y sobre todo la preponderancia y la fuerza que va a tener como primer vicepresidente electo, Beatriz Argimon. O sea que es una cosa que me enaltece, que me llena de orgullo, me llena de alegría, porque como democrática, que soy muy especialmente, tienen que haber cambios y bueno, siempre queremos todo lo mejor para esto, ¿no? Como persona pública, vivo hace 30 años en el exterior. Como hablas, ahora estoy en Estados Unidos, pero desde el 92 soy radicada en Europa, hacían mis estudios y después en Italia. Yo soy italiana, soy americana. Pero ahí te fuiste por decisión propia. Siempre me fui por decisión propia. Lo que te quejas es que en estos años no te ha ensamado. Y está mal como todo el mundo no quiso leer cómo están las cosas. Y voy a decírtelo acá porque lo que está escrito es ley, dicen, ¿no? Sí. Buah. Entonces creo que han leído mal las cosas. Esto es una de las primeras cosas. El país. Esta es entrevista domingo 17, 2019. Al soprano Luis Alvaro Rubi dice por qué se siente una exiliada cultural. ¿Qué es exilio? Exilio es cuando uno se tiene que ir del lugar donde uno nació porque no puede, por cuestiones o laborales, o porque no puede estar de algún modo en ese lugar. ¿Y por qué mi situación? Porque yo con... En lo mío es la ópera, el género lírico. Ópera quiere decir un teatro con escenografía, con orquesta, con actuación y canto. En el Uruguay se da en dos entes públicos, el Teatro Solís y el Sodre. Y es real, y aquí lo digo, y nunca dejé de decir eso, y aquí está, con una carrera que ha sido premiada y aplaudida en todo el mundo, Luz del Alba nos confirma que no la han convocado a cantar en las temporadas líricas del Teatro Solís, temporadas líricas del Teatro Solís desde 2010, y que el Sodre, desde su apertura en el auditorio, solamente la tuvo partícipe en dos conciertos, acá dice, porque sería mi llamar un poco de idiota o mentirosa, algo que detesto. Si estoy diciendo una cosa, cuando cada vez que hice actividades de gala, que son propio un día, etc., no hubiera, no lo hubiera comentado, y salió en la prensa, no intento decir que no es así. Luz del Alba piensa, ok, que la causa es haber sido partícipe del círculo de amistades o entourage cultural que gobierna esos entes. Teatro Solís, la última vez que cante, la primera vez que cante fue en el 2005, en la BOEM, que fuimos convocados muchos colegas uruguayos en el exterior, y en el 2010 que hice la función. Aquí también el señor Butasoni hizo una mezcla de cosas fantásticas. Habló de un show que hoy dijiste, en ese nunca me invitaron. No, tampoco. O sea, hay una mezcla de... ¿Qué pasa? La mezcla de actividades que pusieron acá, que yo no es que jamás negué, y lo que estoy haciendo acá, punto, hincapié, es en algo más grande. No he sido convocada a las producciones de ópera que se realiza en el Uruguay, en el Teatro Solís y en el Sodre. Es mi caso, hablo de mí, pero hay muchos uruguayos cantantes en el exterior que también se quejan. Y en ese caso, ¿se invitaban a los que estaban viviendo acá? Porque hablás, denunciás que hay amiguismo. Amiguismo porque uno no pertenece quizás a un círculo de amigos. Es así como el... Pero a las personas que estaban no les faltaban las condiciones para estar allí. Muchas veces se han invitado gente del exterior para hacer roles que aquí, en Uruguay, se pueden hacer. Por gente de aquí. Entonces, aquí se ha mezclado porque no se tiene conocimiento de lo que significa una ópera. Una ópera es el género lírico que va interpretado, actuado y llevado a cabo en el Solís o en el Sodre, en una estructura, en un teatro, etc. Con galas líricas que jamás, nunca, y aquí está escrito, jamás lo negué, porque sería absurdo. Claro, vos estás explicando que si actuaste alguna vez, si fuiste convocada alguna vez a esas galas, pero nunca en el formato ópera... En el escenario de ópera, que es oficialidad. Es el que yo he estudiado aquí, en la Escuela Universitaria, en la Escuela Nacional de Ópera y en Ginebra. Es lo que yo he estudiado y es lo que me ha dado el pan en el exterior, porque aquí no me ha convocado. Desde el 2010, la última vez que canté ópera fue en el Solís, en Lucha de la Mermuda y Boa de Fígaro. Y en el Sodre, la última. Hace 18 años. Hace 18 años, en el 2002. Después sí me daban una cosa para cantar un día, me dieron un... Y es clarísimo. Y no lo voy a negar, me encantó cantar con Graciela Lassner, el maestro Barabino, Rivero. Hicimos una gala. Después hicimos otra vez un Mozart, que lo hicimos divino en mi ciudad, en Maldonado, con el Sodre. Y después otra vez lo hicimos... Una noche, una noche, pero no es una ópera. Estoy hablando de conciertos. Es otro género. Y después, lo hicimos hace dos años en la Universidad Católica, Boccherini, que tampoco fue música de cámara, etcétera. Bien, no es la entusiasmo. O sea, que hay sobre la ignorancia de lo que es la real, de lo que yo hablo. Quizás me... No sé cómo más expresarme. Y ahora para el domingo la que te invitó fue la futura vicepresidenta. Claro que sí. Beatriz, en el 2016 me fueron honorados, fui honorada con el premio Manuel Oribe. Soy una mujer que me hice sola, una mujer que todo le costó, porque imagínate, del Uruguay llegar a estudiar sin ningún padrino. Me fui en el 2002, dio la coincidencia que me fui representando al Uruguay en el 2002 con el gobierno de la calle, padre, y con el grupo de Profundis. No, era de la calle. En el año 2012 el gobierno era de Valle. La crisis aquí en el 2012... Perdón, 92. Ahora sí. 1992, tenés razón. En el 2002 fue que vine la única vez que canté ópera en el Sodre. Y que me acuerdo que me dijeron, entonces el presidente, el arquitecto Falco, me habían visto en Europa cantar frente a 16.000 personas en el Teatro de París y todo, y vinieron el maestro Chevelin, que lamentablemente no está. Y me dijo, pero esta mujer no la conoce nadie en Uruguay y está cantando con los máximos en París. Y vine y en el 2002 me dijeron, bueno, hacemos, sí, ¿qué quieres hacer? Y yo estaba haciendo muy bien la traviata. Y entonces me dijeron, la traviata, sacamos la escenografía de acá, de allá, la alquilamos. Y yo, no, arquitecto, hay una crisis bárbara, vamos a hacer cosas de acá, porque yo soy una uruguaya luchadora que vine y me dice abajo, mi madre era una empleada doméstica. Soy una persona que la ha trabajado mucho y yo misma he trabajado en más de cinco trabajos para hacer mis estudios, para seguir adelante. Y a veces me toca hablar más alto porque siendo uruguaya en el exterior no es fácil. Haciendo lo que hago, que es una cosa muy discriminada, muy elite, uno se piensa que porque está cantando o porque sale en las televisiones ya es rico, me parece que les pasa a ustedes también. O sea, que está en la televisión y pensás que todo el mundo es la idea, preconceptos quedan. Entonces todas esas cosas las digo. Y bueno, no hay que cansarse de decir cuando uno se dice la verdad. De todo esto, acá lo que dijo Fernando Butazzoni mezcló toda una cosa, inclusive puso los espectáculos que yo desde el 2010 fundé en mi país. Queda claro que se mezclaron cosas. Lo hablaron mal, hicieron una inversión de cosas, seguramente porque leyeron apurado, quisieron leer y exilio es así. Si van en la... Pero justamente de eso, ¿no? Es decir, queda claro que usted estuvo en Uruguay que cantó algunas veces, nunca ópera. Y era eso lo que usted sabe. No, pero yo soy una especializada en ópera y es por lo que me ha ganado la vida y me han respetado. Está bien. Pero habiendo cuenta que no vino invitada a cantar ópera, pero sí vino algunas veces y cantó. Le hago esta pregunta. ¿No fue un poco fuerte la palabra exilio cultural? Y segunda, le hago dos en una. ¿No fue un poco fuerte decir, habiendo que algunas veces vino, aunque no sea cantar ópera, que da claro que no vino, la palabra exilio cultural no fue muy fuerte? Y la oportunidad en que la dice. Porque estamos en un momento en el cual, capaz que usted que vive afuera no lo tiene tan claro, pero que estamos muy divididos o que hay unas tensiones muy grandes, al final no siente que la declaración dividió más de lo que debería haber pasado. Claro, si eso pasó, lo siento muchísimo. Pero yo siento que yo me sentí una autoexiliada porque no quise por mucho tiempo volver a cantar y estar viviendo de lo mío en Uruguay y no pude. Porque con tres óperas en 18 años, yo no puedo vivir. Y más que siempre, cobré lo mínimo posible para estar de acuerdo o sea, lo mínimo, o sea, nada, están los contratos. Y yo al menos no puedo. Entonces, no se me dieron, no se me facilitaron las... En modo, mucha gente uruguaya, o sea, en el exterior se van, etcétera, pero yo he querido siempre volver. Entonces, capaz que se está confundiendo el término con expatriar. Expatriar es cuando uno se va del país porque es persecución política. Jamás hablé de persecución política. Inclusive, en el 2011, yo fui por intermedio del canciller Almagro, que inclusive es... Su esposa es la madrina de mi hijo. Yo estaba ya viajando y representando a China, Francia y todo en China. En el gobierno de Mujica me nombraron representante cultural, estaba Julio Boca y yo. Yo, por ejemplo, cosas que me decían... Digo, qué lástima que solamente soy uruguaya y no soy argentina. Digo, porque quiero hacer cosas para mi país, quiero estar en mi país. Entonces, eso pasa de que uno diga... Sí, es un exilio, porque cuando uno está afuera, pero quiere volver por muchos años, es un dolor fuerte. Porque tenemos poco tiempo, voy a otro tema y es, hablaste de exilio, por otro lado, decís, bueno, me llamó la vicepresidenta para que esté el domingo en la asunción, pero también hay un tema con el futuro cargo ofrecido. Habías dicho que directora artística del sector lírico es lo que te ofreció Martín Intamuzo cuando estabas en Nueva York y después, el futuro presidente del SODR, Intamuzo, habló con Búsqueda y dijo que no, que no va a ser, que no vas a dirigir la área líquida del SODR, como habías declarado, que le ofrecieron. Entonces, integrar un equipo de trabajo de ese sector. Exacto. También hay otra cuestión, todo un... Lo que va a haber una reestructuración y fue cuando estuve con Martín en Nueva York y me sorprendió la oferta de que querían, de que en mi persona vende que puedo ser una persona que pueda hacer renacer la OPA en el país. Entonces, se me habló de estar y tener un cargo de dirección artística entre todos los directores que va a haber del sector lírico. Va a haber una reestructuración, etcétera, y nunca se negó y no están hablando de ningún... y jamás... Lo que quiero acá dejar en claro es de que no estoy diciendo cosas que no son ciertas. Entonces, quizás hay cosas que no... que se dicen que no las he dicho. Bien, y hablando sobre el espectáculo del domingo, la otra diferencia es... Eso es la máxima... La tonalidad en que se va a interpretar el himno. La tonalidad. Explícanos un poco a los que no somos muy entendidos del tema, cuál es la diferencia. Hay otra experiencia además donde también la interpretó una mujer. Claro. Pedí que se cante el himno como lo escribió Francisco José de Bali. Pedí hacerlo en la tonalidad de mi bemol mayor que fue como lo compuso y está en la Constitución que ese es el tono original. ¿Qué pasó? Ese es el tono original donde una mujer o un tenor puede encantarlo también, pero en 1979, 1938, después en 1979, apareció Méndez, dijo en un decreto de que preferían hacerlo también, también, pero no... Y está en el artículo cuarto que dice la tonalidad es en mi bemol mayor pero decimos que se haga en si bemol porque es mejor para la tonalidad de hombres, barítonos y bajos. Es por eso que ustedes en su memoria no tienen mujeres cantando el himno. Entonces, ha quedado de que es fácil, todo el mundo puede cantar el himno en una tonalidad más baja de lo que fue compuesto. entonces mi idea fue de que pudiéramos volver a lo que es origen, a lo que es como lo escribió el compositor y que también las mujeres pudiéramos cantar. Cuando la querida mesosoprano Raquel Pacheco lo cantó fue en una tonalidad de hombre. Nelly Pacheco, ¿no es? Nelly Pacheco. Como que a ti te dan unos zapatos de 42. Entonces, seguramente que antes o después, aunque sabemos perfectamente caminar en tacos, te va a sacar porque no es tu número. Ahí te vimos en parte del ensayo ayer después de 30 horas de viaje, llegaste derecho, dijiste que estabas muy conforme. Ahí está la tonalidad que pedís. Claro, no es que pido, es la tonalidad que está escrita. Por favor, hay que, ustedes como el cuarto poder y manejando bien los términos... La partitura está escrita en esta tonalidad. Exacto. Claro, después está adaptada. Después la cambiaron, la cambiaron. Ahí, como vos decís, el argumento es que la pueda cantar todo el mundo, vos decís que queda mejor para que la cante en hombres y de la manera como está. A algunos le puede sonar mal, pero también es la costumbre a la que estamos... Bueno, los integrantes del foro de Sodre no están muy conformes. Bueno, esa es la pregunta. Dijeron que querés para lucirte en el sol. ¿Cómo tomás eso? Que los del foro ya han dicho que están en total desacuerdo en interpretarlo de esta manera porque el decreto, que es de la dictadura, pero bueno, es un decreto. Claro, lo cambió. Cambió lo que decíamos. En el decreto empieza y dice aunque la tonalidad sea en mi bemol mayor, desde ahora vamos a hacerla... Bueno, pero es un decreto, el número 320 del año 1979 que dice vamos a hacerla de tal forma. Y excluye a cantarlo a las mujeres y a los tenores, sopranos, mezzos y tenores. Por eso fue cuando Pobre cantó Pacheco, no se dio cuenta de pedirlo porque es tácito, es permitido cuando está escrito y es la original, es permitido cantarlo. No estamos inventando nada. Bien, pero ayer entonces se interpretó de esa forma según un problema. Sí, claro, si pueden hacerlo y aparte profesionales cantando. ¿La queja que está en el comunicado se la expresaron a ustedes personalmente o solo se enteró? No, no me enteré por la prensa. No, ni siquiera, o sea, porque estaba viajando, estaba viajando. Pero eso sí. Voy a la última polémica porque fuiste una de las mujeres que denunció. Yo le quiero preguntar algo más de esto para las que no sabemos de música. Eso, gracias, gracias. La decisión de que se cante de la manera que se canta hoy a partir del decreto. ¿Está bien que sea así? ¿Está bien que se hacían las escuelas, por ejemplo? ¿Está bien que nos los enseñen de esta manera porque todos pueden... ¿O habría que enseñarlo de la manera original? No, se enseña de una sola forma. Está el decreto, yo no estoy hablando de que cambie ningún decreto ni nada, solamente que se entienda que está escrito en otro... Si estuviera acá el maestro que lo compuso el húngaro Francisco José de Bali, diría, yo lo escribí así, ¿por qué lo están cambiando? Pero está muerto. Entonces, yo lo que estoy haciendo nada más es poder decir, está... Todas las escuelas, liceos, lo cantan más abajo porque realmente para los niños que no tienen la voz madura, es más fácil de hablar. Por eso estaba bien. Estaba bárbaro. ¿No se anima a cantar una estrofa para que la gente... No, eso lo vamos a ver en la zona, no seas malo. Estamos en hora, no quería dejar de preguntarte, no, fuiste una de las mujeres que denunció a clase domingo, él esta semana además asumió esas... Es otra cosa que pasó, que eso es un trabajo, eso es una cosa que se hizo hace... Empezó todo en el 2018, marzo 2018, y por casualidad explotó ahora porque las... Jocelyn Jekker desde San Francisco me contactó en marzo 2018, ¿está? Porque sabían de mí, etcétera, y explotó ahora porque el resultado de los abogados que hizo la Asociación de Profesionales del Canto Lírico, porque yo soy... Hablo de ópera, puedo hacer conciertos, y también en el Uruguay, todos los años desde el 2010, me he presentado en el Divino Paisandú, Maldonado, Carmelo, se olvidaron de muchísima actividad que hice. Bien, pero vayamos al puto porque estamos y no le tenemos que entregar. No, no, pero lo quiero decir... Fuiste acosada sexualmente por Plácio Domingo. Sí, sí, eso hace casi 20 años, hace 20 años, y eso explotó ahora también por casualidad porque no era... ¿Partiste trabajos por no aceptar sus propuestas? Cambiaron situaciones, sí, cambiaron situaciones, y eso ya está hablado... Lo perdonaste, dijiste que lo perdonaste. En el 2019 mi mamá también me decía no, Luz del Alba ya está y que la vida y todo eso. Entonces fui a la ópera de New York que inclusive yo traje aquí a su hijo a Plácido en el 2014 mis actividades que yo misma me producí porque como no cantaba, nadie me dejaba cantar ópera, se olvidaban de mí, yo misma me produje y lo trajo a Plácido Hijo, hay muchas cosas que no saben pero yo siempre he estado aquí en Uruguay porque quería venir. Luz del Alba Rubio, muchísimas gracias por venir. Gracias. Bien, el tiempo es tirano, llegaste 45 minutos tarde, tendríamos más tiempo si hubieras llegado en hora, pero bueno, te esperábamos de las 8 y media. Nosotros nos tenemos que ir volando. Antes, Juan Miguel, agradecer que...